Buenos días banda, estamos aquí en el distrito 4, en un parque aquí en 4 siglos por la calle Florida Nada más quería presumirles, para los que no creen que la situación de los baches en Juárez sea tan exagerada O tan grande como lo muestran las redes sociales, miren, les voy a presumir este super bachesote Un reto, a ver quien tiene, a ver quien puede grabar o tomarle fotografías al bache más grande Yo creo que este es el más grande que he visto, un saludo a todos